Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que llegaste! Muy bien. ¿Estás lista para el examen de mañana? Bueno, más o menos. Es que aún no entiendo muy bien la diferencia entre sexo y sexualidad. Oh. Es muy fácil. Déjame explicarte. Sexo es la condición orgánica que distingue el macho de la hembra. Sexo femenino y sexo masculino. ¿Y qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Ahora entiendo. Sexo tiene que ver con las diferencias físicas que existe entre el hombre y la mujer. Mientras que sexualidad está relacionado con toda actividad, conducta, sentimiento y emoción del ser humano. Así es, Carlita, entendiste muy bien las diferencias. Ahora sí estás preparada para tu examen. Gracias. 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 Gracias.